TM Administration Services es una compañía que se dedica a la administración de urbanizaciones, de control de acceso, condominio, edificios comerciales, propiedades vacacionales. Tenemos múltiples clientes alrededor de la isla y por la naturaleza del servicio que ofrecemos, recibimos llamadas y mensajes de texto constantemente. La comunicación en mi negocio es esencial y gracias a la plataforma que LeadGoogle ofrece, he podido mantener un monitoreo tanto de mis empleados como de mis clientes y un control en las llamadas gracias a su cuadro telefónico. Así que si tu compañía o empresa depende de este tipo de servicios, en LeadGoogle son los expertos. Así como Wanda Marrero y todo el equipo de TM Administration, en LeadGoogle contamos con cientos de clientes que nos dieron su confianza para impulsar el rendimiento de sus negocios y conectar lo mejor con sus clientes. Mi nombre es Evel Aquino y todos los días ayudamos a decenas de compañías grandes y pequeñas a mejorar la forma en que se conectan con sus clientes. Nosotros sabemos lo importante que es para ti el poder proveer la mejor experiencia posible a tu consumidor. Pero realmente, ¿tienes las herramientas necesarias para esto? ¿Sientes que es algo que puedes y debes mejorar? Vamos a entender ahora de qué se trata. Uno de cada tres negocios fracasan porque su servicio al cliente es pésimo. Hay que tener en mente que constantemente estás ofreciendo servicio al cliente. Cuando brindas una orientación, cuando vendes, cuando le facturas a un cliente, cuando atiendes sus reclamos o cuando le coordinas una cita. Inclusive, cuando le hablas a algún familiar o amigo sobre tu negocio, estás brindando un servicio al cliente. Ese amigo o familiar le hablará a otro sobre tu negocio que se convertirán en tus potenciales clientes. Los problemas más comunes que enfrenta cualquier negocio estriba en el servicio al cliente. El tener una comunicación efectiva puede resultar en el mejor desempeño de tu negocio. Pero cuando enfrentas problemas comunes, como lo es el tener llamadas perdidas porque no tienes el personal suficiente para atender todo, o falta de visibilidad de resultados y el poder ser eficiente con las métricas, o falta de herramientas que te provean soluciones integradas, ahí es donde pones en juego el triunfo que puede tener tu negocio y podría quedar destinado al fracaso. Existen cientos de estudios que demuestran de manera contundente la importancia de priorizar el servicio al cliente. ¿No les ha pasado que llaman y llaman a un sitio y no contestan, o suena ocupado, o le solicitas información y nunca te respondieron? Aún no le dan ganas de dejarle un review negativo en su página de Facebook. Pero desde el lado del que es comerciante, muchas veces hace lo que puede con lo que tiene. Y tienen la mejor intención de ofrecer un servicio de calidad. La realidad es que de los tres negocios, el que fracasa muchas veces es por no apostar a una transformación asertiva y a una optimización digital que facilite una mejor experiencia del cliente. Ahora bien, el transformarse adecuadamente no es apostar ciegamente en soluciones por querer resolver rápido. Conlleva entender que hay procesos internos que necesitan optimizarse. Y conlleva también conocer qué es lo que espera el consumidor de tu servicio. Como mencionaba anteriormente, el servicio al cliente es determinante para el éxito o el fracaso de un negocio. Por eso es imprescindible contar con mayor control y visibilidad del equipo de venta y del servicio al cliente. Utilizar siempre y conocer cuáles son los canales de comunicación correctos para llegar a ese consumidor. Y no menos importante, que sea accesible para todo. O sea, fácil de usar, fácil de aplicar y que se acomode a tu negocio. Y esto es bien importante. No es salir corriendo a adaptar tu negocio a un cambio. Es integrar soluciones adaptables a tu negocio. En LeadGoGo contamos con soluciones integradas que son esenciales a la hora de querer brindar el mejor servicio al cliente y el mejor proceso de ventas. Incluimos monitoreo de llamadas para garantizar que el servicio brindado al cliente sea óptimo. Medición del mercado para que tengas todas las métricas necesarias para la toma de decisiones. Aquí puedes ver dónde están tus oportunidades. Debo apostar mercaderme en Facebook o es mejor en Google. Y si medimos también radio y prensa. Todo eso lo tienes con reportes automatizados que te indican qué campaña te está trayendo el mejor resultado. Call Flow para que de manera visual e intuitiva construyas el mejor y más innovador asistente virtual de llamada usando cualquier tipo de equipo telefónico, ya sean celulares o teléfonos de línea. Hablaremos de eso en breve. Y Customer Relationship Management o CRM, por supuesto, para que cada cliente tuyo tenga un perfil y se pueda gerenciar de manera individual con cada cliente. Todo el proceso de venta y todo el proceso de servicio al cliente. Cuando hablamos de Call Flow, integramos un cuadro telefónico que conecta con toda la compañía, redirigiendo las llamadas a cualquier área. Y como mencioné anteriormente, usando los equipos de teléfono existentes. A veces la gente piensa que para esto se requiere comprar celulares nuevos o adquirir un cuadro telefónico físico. La respuesta corta es que no. No requiere invertir en nada de eso. Así que puedes usar esos miles de dólares en otras cosas. Todo el mundo tiene celular y eso es más que suficiente para usarlo como una extensión telefónica de tu compañía. Tu cliente nunca ve el número de teléfono personal del empleado. Siempre verá el mismo número de teléfono, el de tu negocio. Pero esto es un ejemplo simple de cómo lo trabajamos y es 100% customizable a tu necesidad. Con LeapGoGo tú puedes responderle al cliente enviándole un mensaje de texto predeterminado y automatizado. Tener un voicemail en la nube que puedes accesarlo 24-7. Decirle mensaje especial a tus clientes por temporada, por ejemplo. Conectar a tus empleados de forma remota mientras que tienes visibilidad del servicio que estás brindando. Todo esto y mucho más. Lo mejor de todo es que con cada llamada se autogenera un perfil de cliente en donde puedes ver cada vez que se ha hablado con ese cliente y quién fue la persona que lo atendió. Contar con un buen flujo de llamadas hoy por hoy es clave para el éxito en la calidad del servicio. Esto es algo que lo sabíamos hace años, pero con el COVID-19 se acentúa la importancia de estar bien conectado con el cliente. La garantía de LeapGoGo es mejorar la calidad del servicio. A veces los clientes dicen que se les dio cierta información, ¿verdad? Y el empleado dice lo contrario. Pero con el monitoreo de llamadas aseguras que el servicio brindado sea el mejor. Puedes recibir alertas y notificaciones de cada interacción o enterarte cuando hay una llamada perdida. Y esto es clave para que puedas llamar a ese cliente para atrás rápido o enviarle un mensaje de texto. Si tienes un equipo de venta, puedes tener tus clientes categorizados según el nivel de avance y saber dónde están las oportunidades que hay que aprovechar. Y si era un freak como yo de darle seguimiento al servicio brindado o buscar cerrar más venta con tus clientes, puedes crear tareas y tenerlas organizadas en un solo sitio. Al mismo tiempo, siempre vas a tener mucha visibilidad y mucho control sobre toda la gestión que está haciendo el equipo de trabajo. Con nuestros reportes automatizados tienes total visibilidad del negocio. Una buena atención al cliente es cuando en tu compañía logras atender a más del 90% del total de llamadas que recibe. A veces un cliente está buscando un producto o servicio urgentemente. Y mientras tú no tienes visibilidad de cuántas llamadas estás perdiendo, el que usa LeadGoogle tiene total ventaja. También puedes ver quién de tus representantes está siendo más efectivo a la hora de contestar llamadas y quién necesita buscar mejorar. Estos son solo algunos de los muchos reportes que tienes en LeadGoogle que te ayudan a mejorar constantemente y a expandir tu capacidad del servicio. Mi nombre es Benjamín Aruca, socio de Bones Burger Shop. Somos un negocio especializado en la venta de hamburguesas. Conocimos a LeadGoogle cuando se nos presentó la necesidad de expandir la capacidad de atender nuestros clientes por teléfono. A través de la pandemia, las llamadas de teléfono se convirtieron en un momento insostenible. Y gracias al servicio de LeadGoogle hemos podido aumentar significativamente las llamadas que estamos atendiendo de nuestros clientes, así brindándoles el mejor servicio que podemos ofrecer. Así como Benjamín y como Wanda al comienzo, tenemos cientos de clientes que pueden dar fe de cómo usan LeadGoogle y cómo se acomoda perfectamente al negocio. Ah, y esto es importante destacarlo. Existen muchas soluciones y herramientas para mejorar el servicio y el proceso de venta, pero la mayoría de estas herramientas requieren que tú te adaptes a ellas, cuando debería ser al revés. LeadGoogle se acomoda a tu negocio. Tu negocio no se acomoda a LeadGoogle. Esa es la experiencia que le ofrecemos a todos nuestros clientes en todas las industrias en el país. Y hasta aquí mi intervención. Conoce más. Danos una llamada al 787-335-6747. Sin compromiso alguno, mira, podemos hacerte una demostración de la herramienta y mostrarte cómo podemos elevar tu negocio a otro nivel. ¿Tienes una necesidad particular de tu negocio? Pregúntanos si lo ofrecemos. Es posible que sí. Así que puedes llamarnos al 787-335-6747 o conocer más en www.leadgoogle.com. Gracias.